Aunque Nicaragua vivía una fiesta por ganar por primera vez la corona de Miss Universo, el ambiente cambió por completo, tras la decisión del gobierno de negar el ingreso al país de la directora de Miss Nicaragua, según denuncia una prominente organización defensora de derechos humanos. La dictadura de Anel Ortega y Rosario Murillo impidió la entrada de Karen Celeberti, directora de Miss Nicaragua desde hace muchos años, así como también de su hija. Organismo de Derechos Humanos atribuye en el destierro de Karen Celeberti a razones políticas, por su participación en algunas manifestaciones contra el gobierno de Daniel Ortega. Este acto arbitrario, violatorio de los derechos humanos, evidencia patrones represivos continuos en contra de todas las personas nicaragüenses que en algún momento han alzado su voz denunciando la grave violación de los derechos humanos perpetrados en Nicaragua. Abogados explican que el impedimento del gobierno viola los derechos civiles y políticos de la directora de Miss Nicaragua. Un destierro, claramente, pero además de eso se interpreta como una violación a su derecho a retornar al país, a movilizarse libremente dentro de Nicaragua, que es una garantía constitucional. El colectivo de derechos humanos ha documentado más de 100 casos de nicaragüenses que han sido impedidos de retornar a su país. El gobierno nicaragüense ni la organización Miss Nicaragua se han referido al paradero de Karen Celeberti. Donaldo Hernández, Voz de América.